¿Qué se hace con la plata? ¿De dónde la sacan para el clientelismo político? Para las cocinas, las heladeras, los colchones que están repartiendo a 10 días de las elecciones. Por un lado el bono, el bonito, la eliminación del impuesto a las ganancias. Por otro lado, el típico clientelismo del peronismo en el conurbano. Y que yo te adelantaba antes, tiene resultados, tiene un efecto en la gente que no tiene nada, que pasa necesidades, que sabe que con su trabajo o con la changa jamás podría comprar eso. Mirá, hay un posteo que lo explica, me parece claramente, nos hace entender cómo lo viven. Dice Joab Pérez, hoy llegó mi bendición, gracias mi Dios, y a Federico Termín por la cocina. Me viene espectacular para mi emprendimiento de tortas y tartas, ahora a juntar para la heladera nomás. Gracias, gracias, gracias. Como esto, hay un montón. Ahí está la cocina que le dio Federico Otermín, que es el delfín de Martín Insaurral, del del yate. Federico Otermín es el presidente de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que nunca habló del caso Chocolate Rigó, del cual es el principal responsable, porque es el presidente de la legislatura, no dijo nada, no explicó si hay gente que trabaja, no trabaja, quiénes son esos dueños de esas 48 tarjetas, por qué las tenía Chocolate Rigó, nada. No dio explicaciones ni a la sociedad ni a la justicia, aún. Y además es el candidato intendente en Lomas de Zamora. Pero claro, ellos van por otro carril, no necesita dar entrevistas, dar conferencias, ellos van por esto, por el regalo de colchones, heladeras y cocinas. Y como lo escuchaba recién, el efecto es claro, ¿no? Gracias. La gente, claro, agradecida. ¿Y a quién piensan que va a votar, no? Bueno, el 22 de octubre, Yoja y tantos otros que recibieron las dádivas de los políticos, con la plata de los impuestos de mucha gente que trabaja. Por eso te lo contamos. Darío Lopreite estuvo en Lomas de Zamora, vio cosas, te las cuenta, mirá. ¿Sabés la de cosas que se llevan? A ver, a ver, ¿cómo? ¿Sí? ¿Acá? Sí. ¿Sabés la de camioneta que ponen? Ponen dos motos acá, cargan, cargan, cargan. Encima cargan acá, la vereda. ¿Puedo hacer una consulta? Claro, claro. No, 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 no. ¿Por qué cerrás? ¿Sabés la de cosas que se llevan? ¿Acá, cómo? ¿Sí? ¿Acá? Sí. No, lo que pasa. ¿Sabés la de camioneta que ponen? Ponen dos motos acá, cargan, cargan, cargan. Encima cargan acá, en la vereda. Pero, ¿esto pasa siempre o en tiempo electoral? No, 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 no. No, 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 no. ¿Ante de las PASO? Mucho antes. ¿Y qué viste? ¿Qué hay? ¿Qué tragan? Todo el electrodoméstico. Hace meses que ese centro de monitoreo está esperando trasladarse justo acá enfrente. Mientras eso no pasa, este lugar se ha convertido en un centro logístico de la municipalidad. De acá salen camiones y camiones durante la mañana hacia los barrios de Loma con lo que se conoce como asistencialismo electoral. Los fletes con la ayuda van a los barrios. Estamos siguiendo a uno. Lleva heladera, lleva ventanas, elásticos para cama. Vamos a ver a dónde va. Sí, un poco de mercadería está montada. Mercadería, electrodomésticos, sí. ¿Es para la gente de los barrios? ¿Por qué motivo? Mirá, el que está a cargo es el señor del camión. Preguntarle a él, él sabe más. ¿Hace mucho que están con el reparto de mercadería? Sí. Hace mucho, sí. ¿No es que lo están haciendo solamente hoy? No, no, hace mucho. ¿Cuántos repartos hizo el día de hoy? El primero. ¿Qué es lo que tiene cargado? Chapas y tirantes. ¿Y para quién es la mercadería? Para ahí. ¿Qué es un vecino? Es un vecino, sí. ¿Me dejás correr el camión? Y llegamos a Villa Albertina, Aguaminí y Rawson. Acá, la parada de este flete, con la ayuda municipal, era para dejar en esta casa chapas, maderas y también elementos para arreglar un baño. Después, el camión tenía otros destinos. Siempre traen cosas para los vecinos. Siempre traen cosas para los vecinos, para varios los trajeron acá. Sí. ¿Cuánto pasa en la consulta? Sí. ¿Qué pasa en la consulta? ...social electoral. Aunque nadie quiere confirmarnos esa información... ...estuvimos nosotros acompañando los camiones que salen de aquí... ...con todo tipo de mercadería que el municipio reparte... ...entre los vecinos de Lomas de Zamora. No, si lo vamos a entrar, no cierres así, tranquila. El laburo de Darío Lopreite, ahí en el lugar... ...del equipo de Todo Noticias, para mostrarte cómo funciona... ...el clientelismo político. Pensaba, tiene la obligación, la intendenta que está reemplazando... ...a Martín Insaurralde, que no renunció, sino que está en uso de licencia... ...tiene la obligación de hablar, de explicar... ...qué hacen con la plata de la gente, con los impuestos. La gente que se mata para pagar Arba, que sale una fortuna. ¿Qué hacen con esa plata? ¿La regalan a quién? ¿Cómo? ¿De qué manera funciona el clientelismo político? En Lomas de Zamora, y en otros municipios también. Nosotros estamos mostrando imágenes de Lomas... ...ahora porque tenemos todo el tema del yate gay. Que además, viste, ves a la gente cómo vive en Lomas... ...donde le llevaban las chapas y la madera. Y decís, qué distinto al yate de Martín Insaurralde. Qué distinto a Puerto Madero, ¿no? Qué distinto a la casa que tiene Insaurralde... ...y a las joyas que mostró Sofía Credici. Otro nivel de vida, ¿no? El de la gente de Lomas de Zamora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!